Roman C. también se prepara para la polla de potrancas y realizó los primeros ensayos. Bueno, queremos saber, Enrique Sauro, muchas gracias por la nota. ¿Qué es lo que se estuvo entrenando de cara a la polla? Bueno, desde ya muchas gracias por pedir información de la potranca. Hoy trabajó a la mañana, trabajó muy bien. Llega bien a la polla. Es una carrera que, como todas las pollas, son difíciles. Están las mejores potrancas, pero ella llega de una manera impecable. Y bueno, vamos a afrontar este nuevo desafío, que es un grupo uno. De cara a lo que se ha hablado y analizado con el entrenador, ¿cómo se la espera de cara a la polla? Bueno, Carly la conoce muy bien. Continuó variando, como lo hace siempre con la yegua, que la conoce. Sin exigirla al fondo, porque es una yegua que ella es muy corredora. Y él la ve perfecto, la ve en su plenitud. Y bueno, ahora hay que correr esta carrera, que es un desafío importante. Vienen las yeguas de San Isidro, del RDI. Vienen todas las mejores potrancas de La Plata, de las otras de San Isidro. La Junta de Triple Alliance y también la de San Benito. Están las mejores potrancas. Y bueno, ella juega de local, corre acá, está corriendo acá. Y bueno, tendrá que enfrentar a las mejores. Frenkel tiene otra potranca invicta. Es una gran carrera. Y bueno, ella va a ser una animadora. Y espero que nos tenga acostumbrado a esto, a correr este tipo de carreras. Y con un jockey que la conoce muy bien también. Sí, Facundo la conoce, le tiene mucha fe, hoy la trabajó, la encuentra muy bien. Y bueno, estamos tranquilos, pero sabemos que afrontamos un difícil escollo. Porque las pollas hay que respetar a todas las potrancas y son buenas todas. Así que bueno, ella va a tener que demostrar que también puede competir a esa altura. Muchísimas gracias. Hasta luego.